Tú, no voy a ir si no estás tú No se reincides eres tú La reina por tu querida Ya mi vida es tu amistad Tú, no voy a ir si no estás tú No se reincides eres tú La reina por tu querida Ya mi vida es tu herida Mi vida es tu herida No quiero ni nada Todo lo que tengo es para ti Mi corazón yo voy a amar por ti Eres solo tu piel Como no puedes ver Que yo no puedo estar sin tu querer Llámame mujer Mi corazón yo voy a amar por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!